¡Ay! ¿En esta iglesia sirven esas hostias? Esta mañana no desayuné. Oh, ¿estás hambriento? Déjame ver si tengo algo en mi bolso. Oh, gracias, señora Peach. Aquí tienes. Dime, Diane. Muy bien, mami. Diane, te traje una copa de pinot gris con dos cubos de hielo, justo como te gusta. ¡Wow! Gracias, Jay. Eres muy amable, cariño. Jay, ¿por qué le traes un trago a mi madre? Porque ella es genial. A ti no te importa. Puedo ver cómo la tratas con las cámaras que tengo escondidas en tu casa. ¡Estás jodido, amigo! Solo mantente lejos de ella, ¿sí? Y por última vez, ¡quita las cámaras de mi casa! ¡Como quieras, viejo! Pero al final de la noche, veremos quién se acurruca con quién. No, por favor. ¡Es verdad! ¡Nunca has apreciado a tu mamá! Jay, necesito hablar con mi madre. ¿Este niño te molesta, Diane? Para nada. Él es mi hijo. Es verdad, y es mi madre. Y estoy feliz de tenerla. Es una buena mamá. Cuídala bien, ¿sí? Claro, Jay. Solo lárgate. Mamá, ¿quieres bailar conmigo? Me encantaría, Nick. ¿Puedes decirme, Nicky? Ok, Nicky. Bien, Diane. En serio, basta con esa mierda. ¿Y qué hay de mí? Ven aquí, hijo. Seré tu madre. Esto es lindo. Te equivocas, Jay. Es dinamita. Buenas noches, Nicky. Gracias, mamá. Buenas noches, Jay. Buenas noches, señor Birch. Quiero decir, mamá.